...que sea necesario aclarar al espíritu y eliminador de derechos. Estén conocidos en el cuerpo, en el estado de España, en el estado de la región. Omití mencionar que en la mesa está muy buena en el secretario General de Comunicación de la República Dominicana, por favor, José Luis Guzmán, a quien le damos la más especialidad de las medidas. Señor, si me lo permite, me voy a pedir a la Comunicación de la Comunicación de Trabajadores de México que sea para no permitir un examen. Muchas gracias, señor secretario, señora senadora de Pedro Sánchez Moreno, señor de la Comunicación de Seguridad Social, señores secretarios, señores digitales, compañeras y compañeros, señores y señores. Entonces, es un esfuerzo muy importante que tiene muchos significados para la Confederación de Trabajadores de México. Primero, pone de relieve la importancia del tripartismo. Hoy nos acompaña el director de la OITEC, que lleva apenas hace dos años noventa, noventa de tripartismo, sino que ha dado frutos al mundo del trabajo y que ha dado muchos frutos a través de sus convenios para las legislaciones laborales nacionales. Tripartismo que hoy en particular orgullo, distingo la personalidad de mi querido compañero y maestro, Juan José Calleca García, quien ha sido un defensor serio, fuerte, férreo, permanente del tripartismo y que sin duda estará muy satisfecho de que hoy una nueva expresión de este tripartismo tenga y tome cartas en el asunto, un asunto tan importante como el tema de la limitación para los trabajadores. Pero hay un segundo aspecto que para nosotros, para las organizaciones sindicales, es de la mayor importancia y lo entenderán muy bien las organizaciones de empleadores estadounidenses, que es que esta ley se suma a los esfuerzos y a los logros que tenemos derivados de los contratos colectivos de trabajo. La contratación colectiva y el acuerdo entre empleadores y trabajadores, que la hemos visto cristalizada sobre todo en la gran industria, a través de los comedores, a través de los banques de despensa, que hoy tenemos incluso en empresas de la industria legisladora, como los comedores de Reynosa, que hoy se encuentran con nosotros, donde tenemos ambas prestaciones. Unas, la alimentación para los trabajadores en el centro de trabajo, que nos garantiza una dieta balanceada, saludable, asequible a los trabajadores. Y dos, la prestación en partes de despensa, precisamente para la economía familiar. Nosotros sabemos el impacto económico que tendrá esto, sabemos perfectamente que ayudará a la productividad y a la competitividad. Nosotros estamos muy claros que, y es lo que más tiene importancia para nosotros, que un programa que venga a apuntalar la calidad de vida de los trabajadores, es un programa que vendrá a apuntalar la economía del país. Sabemos lo que implica esto, el recursos, el esfuerzo, el dinero, pero nosotros esos recursos y el tema de las finanzas, el tema de aumentar el producto interno, de fortalecer el mercado interno, el tema de que estamos muy conscientes que mejor mercado interno, más dinámico, más dinero en los bolsillos de los trabajadores apuntaba, sin duda alguna, la economía del país. Pero es un tema fundamental para nosotros de calidad de vida, es un tema de justicia social. Mucho más allá y por encima de lo que financieramente pueda representar para el país, sabemos que viene esta ley acompañada de un componente fundamental de justicia social. Sin duda alguna, seguiremos los trabajadores participando con todo el esfuerzo que nos corresponde. Sin duda alguna, los trabajadores seguirán dando muestras y ejemplo de solidaridad en el país. Por eso nos da mucho gusto que esta nueva ley, impulsada fundamentalmente por la senadora María María de José Ángeles Moreno, respaldada con mucha fuerza, con mucha constancia también por nuestros compañeros intervista, el senador Carlos Aceves del Olmo, que desde la Comisión de Trabajo y Comisión Social, que fue una de las que aprobó esta legislación para después ser sometida al propio premio a la Cámara de Senadores. Por los diputados obreros, que también estuvieron con mucha constancia desde hace varias legislaturas ya participando para la lectura de esta ley. Creemos, señoras y señores, señor secretario, que con este tripartismo, con la relevancia que toman, con un tema con esta importancia, la relevancia que toma la contratación colectiva, creemos que vamos a seguir fortaleciendo a nuestro país. Nos congratulamos que ya del proyecto, que de la idea, que de la necesidad, hoy tengamos una ley y que después de la ley, después de su promulgación, tengamos ya instalada esta comisión tripartita, que habrá de dar la vigilancia, que habrá de dar la seguimiento. Seguramente, la ley, por su concepto, por su espíritu, por lo que contiene y por lo que significa para el sector de los trabajadores, será reciente. Muchas gracias.